Madueke viene el Chelsea en el primer minuto, va Manu de Quinchito, ahora sí es de zurda, el toque atrás, Nkunku, el cabezón solito, pero es increíble el cabezazo dentro del área chica, que mal marcó el Real Madrid, pero peor el cabezazo de Racine Herring, seguimos cero a cero. Muy bueno lo que hace Sterling, arrastrando el balón hasta el centro, luego Madueke, que vuelve a perfilarse con la izquierda para encontrar la llegada de Nkunku, Nkunku hace un pase perfecto, aparece solo y su alma, Sterling en el área chica, imposible rematar peor, nunca ha sido su principal virtud, ha metido pocos goles de cabeza en su carrera, de por sí es un jugador con mucho talento, pero que no tiene tanto gol, ese ha sido el debe de Sterling a lo largo de su carrera, pero no puede rematar así, honestamente, puede ser pretemporada, puede ser un partido sin mayor relevancia, no puede rematar así en el área chica, Ricky, es decir, como si hubiera sido cualquier aficionado que bajara en ese momento el área chica, no puede rematar así. No, acá una falta bastante fuerte sobre Brahim Díaz, le dieron y le dieron duro, hay tiro libre para Real Madrid, con un mejor arranque para Chelsea, en estos primeros cuatro minutos y medio, suele durar ocho, y ha cometido errores, uno que le costó, o le pudo pasar, cuidado. Esa que le meta, sí señor, Vinny Jr. con la punta del pie, es saque de meta para Chelsea. Sí, buena cobertura de Colwell para apagar el fuego que parecía encender Vinicius aquí, haciendo un gran movimiento de ruptura ante la espalda de Rich James, excelente, muy buena cobertura de Colwell ante el capitán que había perdido ya de radar a Vinicius. Jorgensen que sale el mundo por abajo, James, pelota para Colwell, de nuevo con el arquero Filić Jorgensen. La pelota de Chelsea, sigue entrando público al estadio, solo sectores en la parte más alta, vemos espacios vacíos, pero en general, en un estadio que tiene una capacidad para 73.000 personas, yo digo más de 65.000, probablemente. Creo que podemos acabar entre 60 y 65.000, mi cálculo ahora mismo serían 55.000, te dan cuenta que son pasadas las 7 de la noche locales, todavía es un horario de oficina, o de salir de la oficina para muchos. Courtois, con Antonio Rodríguez. Con mucha tranquilidad sale del fondo el Real Madrid. Acá con la pelota la pierde Modric. Tiene una cosa, los colores, este uniforme me gusta, pero qué raro verlo en el Real Madrid. Todo en naranja. Bueno, acá fuerte, abajo, bien bajes. Había una época en la que los equipos respetaban una tradición con sus colores de visita. La camiseta alternativa del Real Madrid siempre fue morada. Claro. La del Real Madrid, la del Barça ahora siempre fue anaranjada. Sí. Pero ahora ya el Madrid puede jugar de naranja, el Barça de morado y hemos... Y no pasa nada. Y hasta de blanco. Hasta de blanco y pronto el Madrid sacará una azul y rojo. Uy, qué buena pelota para Sterling. Pierna cambiada, la quiso bajar y no pudo después de un muy buen cambio de frente. Ahí lateral para Real Madrid. Va Lucas Vázquez. Siete minutos, cero a cero. Primero tiempo. Está recuperando el Chelsea rápido. Labia. Labia. Lapida James. Acá viene el toque con Chirwell. Encho Fernández. Engancha el argentino. Viene con el cambio de frente. Se quedó muy corto. Fran García. Brahim Díaz. ¡Archid! 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 Brahim Díaz. ¡Uy! ¡Qué peligro! Y ahora Luka Modri de primera mete el pelotazo muy largo. Ahí está Jorgensen. Se uno como de siete arqueros que tiene. Bueno, recién llegó, tenían seis. Acaba de llegar precedido de su paso por el Villarreal y va a ser el segundo portero, ¿no? El portero suplente de un Robert Sánchez que viene haciéndolo muy bien. Quepa, aparentemente está por firmar con la Fiorentina. Ojo con este en concu. Viene del centro. Ojo con el despeque. Ahora Fran García de cabeza. Sigue insistiendo el Chelsea. Madueke. Por afuera Madure. Le dio a Rudiger, ¿eh? Le dio a Rudiger. Pide tranquilidad del árbitro. En otro momento, en otro partido, en otra situación, era la primera amarilla. Y con otro árbitro también. Porque era la amarilla de todas todas. Una jugada en la que no tiene ninguna opción Rudiger. En la que Madueke no está tampoco en una zona de peligro como para pensar que Rudiger tenía que levantar tanto la pierna. Se la juega el alemán y el árbitro le perdona lo que debió ser la primera amarilla. Riz James con el tiro libre. Todo Real Madrid atrás. Este Riz James tiene un golpeo a balón parado, Ricky. Sensacional. Sí, señor. Todo menos Vinicio dentro del área. Es una gran oportunidad para el Chelsea. Así con el centro. No está entrando en ritmo el Real Madrid. No, el Chelsea se ve mejor. No está llegando cómodo. Sí, no necesita estarlo también. Lo sabemos, pero sí, el Chelsea es un equipo que a pesar de la mala pretemporada que ha hecho, tiene una idea, unas intenciones y que luego se desdibuja porque comete imprecisiones y aún con el contexto que tenemos de partido en el que sí, el Chelsea tiene la idea más clara. Sabemos que el Real Madrid siempre va a ser más peligroso. En cualquier momento de su historia. Sea en una amistosa, sea en un partido de Champions, pero en estos momentos también. Ojo que va Vinny, ojo que va Vinny, ojo que va Vinny, ojo que va Vinny, ojo que va Vinny. La toca para fuera, no se da nunca para vencido Vinicius. Qué gran jugada se mandó el Brasilero. Tremendo. Viene el toque atrás, ojo, remate. Un tirito a media de Brahim. Y ahora la tiene Luka Modri que no se animó. Y otra vez Vinicius en el área, enganchó, le pega, no le pega. De su rueda, por arriba. Quiso sorprender. Impresionante lo de Vinny, lo que decías, eh. En cualquier momento te pinta la cara, en cualquier momento, el Real Madrid anota. Y se ató a Vinicius que ya está en un nivel de intimidación, en la que el Chelsea de por sí no necesita mucho para cometer imprecisiones defensivas. Cuando siente la sombra de Vinicius, las ideas se hacen todavía más difusas. Y el miedo se puede sentir en cada uno de los integrantes de la defensa del Chelsea. Qué buena jugada se mandó en cuncu así. Rhys James tocando hacia atrás con Colwell. Que tiene que meter el cambio de frente y es muy bueno. Acá en mano de Rodrigo. Tiro libre para Chelsea. Es más de Asil. El francés con la pelota. Es un chico firmado muy joven. Por mucho dinero. Por el Chelsea. Francés que... Pusieron muchas fichas en el barack, eh. Sí. Vamos a ver. Sí, llegó el Monaco la temporada pasada. A ver, el Chelsea tenía... Recordemos, fue campeón de Europa con Christensen, con Rudiger. Se le fueron gratis. Uno al Barça, uno al Real Madrid. No supo renovarlos. Se quedó con Thiago Silva. Uy, qué buena pelota. Ahora me contó por qué se viene Fran García. Que mete el centro. En el despeje. Ahora se viene Sterling. Sterling arranca entre dos. El toque de primera. Así lo veíamos a Liu. Pelotazo largo. Qué buena pelota. Y ojo con esta en cuncu. Y le pide Liu. Y se viene el primero. El toque atrás. En el rebote. Los animó a Brasil Sterling. Una de más para Sterling. Otra llegada del Chelsea. Cuando ahora la tiene Luka Modri. Mete el pelotazo largo para Christensen. Qué bueno. Está el partido. Se va el Brasileiro. Qué bueno. Le está pegando a Rich James hoy. Ahí está Benicio. 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 Engancha y le da. Engancha y le da. Y Benicio. Engancha y le da. Lo bajaron ahí. Y lo bajaron. Me parece que lo bajan a Benicio. Y la retrodice todo. Pelota y la quiero ver de nuevo. De milagro, Rich James. La quiero ver de nuevo. Salva el orgullo. Ya el Viettenholzi. Fue arrastrado de una manera dolorosa. El capitán del Chelsea. Y de última instancia. Desde el punto de vista del árbitro sin infracción. Logra puntear la pelota. Y evitar el gol. La quiero ver de nuevo. Evitar el gol y la vergüenza. Porque realmente Vinicius le pasó por encima como quiso. En Cuncu. Y ahora la pelota de Madueke. Tocando la mitad de la cancha. Codwell. Aquí está. Vadia Gil. Abriendo. Con malo gusto. Cerca lo tiene Fernández. Toca con el central. Ahí está en Cuncu. La pelota. Ladria. El toque. No bajaron. Nada. Todas las pelotas. Dice el árbitro otra vez. Queda atendido el jugador del Chelsea. Me parece que le dieron ojo con este árbitro. Ojo con este árbitro. Le están pidiendo que saquen la pelota. Le están pidiendo que saquen la pelota a Dani Ceballos. Hay dos jugadas que hay que ver. Esa y la anterior. La de Vinicius. La más importante. La de malo gusto. Que parece que no tiene nada. Se incorpora ahí. Ayudado por Rudiger. Y la de Vinicius. Y la presunta falta de Rich James. A la instancia me parece que Rich James salva el honor. Aquí está. Uf. Aquí no vamos a saberlo. Aquí es imposible. Pero. Pues inmediatamente Rich James como que siente que comete falta. Por eso luego le dice que no al árbitro. Con un pie alcanza a sacar el balón. Con el otro al mismo tiempo. Y habría que ver qué ocurre antes de las dos acciones. Porque con un pie sí que llega la pelota. Pero con el otro traba a Vinicius. Sí, sí. Y ahí la falta de Madrid clarita también. Sí, sí, sí. Para mí las dos fueron faltas. Bueno. Pero está bueno. Está bueno esto. Está bueno el partido. Sin lugar a dudas. A Rudiger. A la Kung Fu. Sacando esa pelota y la recupera Real Madrid. Militao. Brajín Díaz. Con el alemán. Excelsi. Tenemos a Rudiger. Y por supuesto tenemos a Ancelotti. Y a Courtois. Y a Courtois. Otro, claro. Sí. A Casemiro Rodrigo. O sea, Rata no aparece. Rodrigo con la pelota. Toque de primera. Brajín Díaz. Viene en centro. Lucas Vázquez. El mal le pegó. Se va por arriba y se queda de meta. Arrastra Rodrigo a James hasta adentro. Y luego el centro es muy malo, ¿no? Después de que Brajín la prolongaba ahí para la llegada por derecha. No logra Lucas encarar bien esa pelota para culminar lo que parecía una jugada de gol. Recuerden, la Community Shields por ESPN Deporte, por ESPN Plus. Acompáñenos. Manchester United, Manchester City. En la primera gran final de Inglaterra. Y ojo que se viene otra vez el Real Madrid. El toque dentro del área. Y ahí está hoy Sebastián. Se durmió, se durmió, se durmió el Chelsea. Pero es increíble los errores defensivos del Chelsea. El partido anterior y no prendieron nada para terminar. El anterior, el antepasado y antes del antepasado. Desde el partido contra el Rexham, contra el Celtic. El peor en contra del Manchester City. Pero los errores infantiles aquí Rich James. Que no puede sacarse la pelota encima. Lo sobrado que va Cowell dentro del área chica. Después de todos los problemas que ha tenido el Chelsea. Revientala. Deshazte la pelota. No quiera salir jugando. Y sobre todo cuando tienes al Real Madrid presionándote en la salida de balón. Y con el balón además te quedó atrás. Cowell es irresponsable. Y tiene suerte. Otra vez tiene suerte el Chelsea. Que tendrá posesión. Tendrá mejores sensaciones. Pero a la vez no parece evolucionar en el partido a partido. Porque sigue cometiendo exactamente los mismos errores. La diferencia es que contra el City estuvo el Inholland en 8 minutos. Los vacunó dos veces. Y aquí por ahora el Real Madrid no tiene un jugador de ese talento. Uy, qué buen cambio de frente. Aunque Lucas Vázquez no la pudo enganchar. Y ahora la tiene Enzo Fernández. Uy, qué buena pelota. Así para Terling primero. Militao corta justito. Toca hacia atrás con Courtois. Y vamos casi 18 minutos de este primer tiempo. 0 a 0. Los dos equipos con llegadas claras. Ceballos atrás con Courtois. ¿Se va a alargar a llover o no se va a alargar a llover? Va a llover poquito. ¿Te parece? Mucho menos de lo que se esperaba, sí. Bueno, mejor. Rodrigo. Rodrigo. Y con la pasión a Nuka. Qué pedazo. Es fenomenal. Brajín Díaz. Brajín Díaz. Le va a pegar, le va a pegar, le va a pegar. No, viene el toque. Puede ser. ¿Por qué? Una de más, una de más, una de más. Viene el rebote. De Real Madrid. Lucas más que con la jugada, un par de rebotes. No sé quién la mandó. Buenísimo lo de Rodrigo. Pero a partir de ahí, Brahim no hace un control muy favorable. Después su pase es con muy poca tensión. No deja a Lucas con la ocasión de poder perfilarse a tiempo. Pero luego ocurre el desvío por parte de Malogusto. Aquí está. Y autogol de Malogusto en parte, ¿no? Porque no podría ser la cosa, ¿no? Acá la vamos a ver mejor. Y mira Jorgensen. Jorgensen reacciona muy lento. Aquí está Lucas. El desvío. Jorgensen que lleva al otro lado y que no reacciona a tiempo. También tiene culpa el danés. Dicen que Vázquez es el que termina entonces anotándole el gol al lateral derecho. Sí, porque Vázquez es el que toca la pelota por última ocasión. Se desvía en Malogusto. No llega Jorgensen. Y al final sí, el gol debería ir para el gallego. Así veíamos en Cuncu y Ceballos, los dos. Con un manoseo. Al final es lateral para Real Madrid que está ganando 1 a 0. Gol de Lucas Vázquez. Estamos en el minuto 20 de la primera parte. Lo que decía Barak, Chelsea tuvo mala pelota, tuvo las mejores llegadas, pero el Real Madrid no necesita mucho para el mundial. Y encima antes del gol ya había tenido jugadas de peligro provocadas por este tipo de cosas, ¿no? Que siguen desconcertando al aficionado y en el que hay poca explicación de cómo el Chelsea no toma medidas en el partido a partido. Le pasó contra el Rexham, le pasó contra el Celtic, le pasó contra el América, le pasó en contra del Manchester City. Y lo castigado que ha sido el Chelsea ha sido en función de la capacidad de sus distintos rivales. Pero el Chelsea ha sido consistente en cometer muchos errores en la salida de balón. Sterling entre dos, la había con la pelota, la perdió. Y acá se viene el Real Madrid. Se anima al público, se pone de pie porque se viene la contra. Acá se la entrega a quién? A Rodrigo Modric, de primera, hacia atrás con Rüdiger. Va Fran García. La pide Vinicius. Ceballos, Fran García, qué buena pelota, sensacional, levanta la cabeza, todavía no hay nadie. Vinicius en el área, Vinicius en el área y ojo, tiene que salir el brasilero. Una otra buena llegada a Real Madrid, Modric. Luka Modric, pega el arco, Luka Modric, puede pegar. Acá viene el cambio de frente. Está con Vázquez, Vázquez, paramos. Qué bien está jugando Real Madrid. Qué bien está jugando Real Madrid. Se vuelve a salvar a Chelsea. Y acá va Sterling. Primero Brahim Díaz. Rodrigo. Busca el segundo del conjunto, Ancelotti. Luka Modric. Enganchó y acá hay falta. Es tiro libre. Para el conjunto español. Tiro libre, peligroso, al minuto 22 de la primera parte. Toque corto para Luka Modric. Este se anima, ¿eh? ¿No? Busca el pase por abajo en el rebote. Le cayó justito Militao. Quedan los centrales del Real Madrid arriba. Vinicius, Vinicius mete la pelota al área. Hay un rebote. No la puede sacar Chelsea. No la puede sacar Chelsea. Ahí está Militao. Vázquez, Díaz, Luka Modric. El mejor momento del Real Madrid después del gol. Acá viene el rebote. El arquero justito Jorrensen. Terrible en el fondo lo de Badia Gil, ¿eh? El remate desviado por muy poquito. Dani Ceballos de derecha. Esto huele a goleada, me parece. Otra. Bueno. Está muy bien el Real Madrid ahora. Sí, ha crecido y el Chelsea sigue con dudas tremendas en zona defensiva. Aquí está el desvío. Mira, Jorrensen, un portero más alto, esa estirada, habría sido suficiente. Pero en el caso de Jorrensen, es un portero con una dimensión mucho menor a la del promedio de arqueros de la liga inglesa. Reacciona un poco tarde tras el desvío. No digo que haya sido fácil, un gol fortuito, pero a la vez que refleja el caos defensivo que ha sido el Chelsea y la superioridad paulatina del Real Madrid. Muy enojado Lucas Vázquez con Raheem Sterling. Me lo para de Ibarak. Estaba viniendo a otra cosa. Ya se contentarán. Maduike. Levi Codwell. Chelsea con la pelota de Blues. Han perdido la brújula. Labia. Entrega. El cambio de frente. Maduike. Este baja bien la pelota. Maduike la ha perdido. Acá no hay falta. No pasa nada. Bien Fran García. Vinicius. Vinicius. Deja uno en el camino. Vinicius. Epa. El toque con Dani Ceballos. Ceballos. Luka Modric. Militao. El cambio de frente. Lucas Vázquez. Brahim con la pelota. Cómo encuentra espacio Real Madrid. Impresionante. El toque atrás de Rodrigo. No. Quería en el medio. Brahim. Diga. Acá viene el gato. Uy. Que viene en concu. Es que Rudiger pasa de largo. Y puede ser un empate. Ahí está Sterling. 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 ¿Qué hace Sterling? Increíble. Pero increíble. ¿Por qué no le pegó de primera? No sé de qué se queja. No sé a quién le echa la culpa. El tema es que saque de arco. En una contra. Quiere parar uno a uno. Lo que hace Kuku con Rudiger. Es sensacional. El pase con toda la ventaja para Sterling. Sterling que le falta potencia. Le falta velocidad. Que ha sido su atributo a lo largo de su carrera. Ya no es un jugador físico. Sí. Y calidad entre el área. Que siempre le ha faltado eso. Te pregunto Ricky. Así rápido. El jugador inglés que más dinero gana. ¿Quién crees que sea? Del mundo. Digo normal ¿no? Los dos que más ganan. Los dos que más ganan. Kane. Sí. Uno de ellos. Y el otro juega en el Real Madrid. Bueno. Benningham. Claro. ¿Y el tercero del mundo? ¿El tercero? Sí. De todos los ingleses. Estamos en una generación sensacional de futbolistas ingleses. Sterling. Sí señor. No lo sabía pero me lo imaginé por cómo hiciste la pregunta. No te voy a mentir. No hay mucho más que agregar. La reflexión se hace solita. Sí. Qué lento. Qué lento. Bueno. Uno a cero. Veintiséis minutos. La pelota del Chelsea. Enzo Fernández. Cruzando la mitad de la cancha. Abierto. Rasín Sterling. En la marca Lucas Vázquez. Fernández. Acá con la pelota y un par de rebotes. Lo veíamos a malo gusto. Pero es que. Otra vez queda mal parado el Chelsea. Se viene el Real Madrid. Sí verá. No es lo de siempre. Malo gusto jugando por izquierda a pierda cambiada. Necesita siempre dos toques. Uy llega el segundo. Llega el segundo. Llega el segundo. Llega el segundo. No. No. Real Madrid. Pero hoy en día sensacional. En la definición. En el mano a mano. Otra vez mal parado el Chelsea. Real Madrid 2. Chelsea 0. El pase de Vinicius. Perfecto. Y el festejo de Brahim. Que es el sello de la casa. Creo que así también lo marca. Hace lo que puede. Que es bastante. Y es mucho. Y que ayuda bastante al Real Madrid. Que gana 2 a 0. Gana bien. Una jugada en la que el Chelsea. Te comentaba. No pierde el balón malo gusto. Juega de lateral izquierdo. Siendo derecho. Necesita hacer dos toques para orientarse. Pierde la pelota. Está mal parado el Chelsea. Porque en una postura guardiolista. Juega con el lateral. En este caso malo gusto. Jugando por dentro. Dejando a 3 en el fondo. Cuando pierdes la pelota. Que es algo que no le suele pasar al Manchester City. Esa es la gran diferencia. Quedas muy mal parado. Y aquí. Ha sido una constante. En los partidos. De este. Chelsea. De Enzo Marescal. Que hay que. Tenerle paciencia. ¿No? Porque el Chelsea. Si algo le ha faltado. Es eso. Pero. Pero claramente. Tiene unas aspiraciones enormes. Y una realidad muy distinta. Bueno. Se están tomando. Unos minutos. Para rehidratarse. En este calor. De Carolina del Norte. Unas indicaciones de Enzo Marescal. Aprovechamos la liga. Y los 380 partidos. Los pueden disfrutar. A través de ESPN Plus. En inglés. Y en español. Así que por favor. Descarguen la app. Cuentan en. Le cuentan a todos sus amigos. Que lo hagan. Porque esto arranca. El 15 de agosto. Un jueves. Para la primera fecha. Real Madrid se va a enfrentar a Mallorca. El Valencia recibe al Barcelona. Villa Real contra Atlético de Madrid. Ojo con el Atlético de Madrid. Pero bueno. Acá muy bien. Muy bien el Real Madrid. Arrancó mejor el Chelsea. Pero la verdad que lo está pasando por arriba. Te dije. Para mí se viene una goleada. Y tengo una pregunta. ¿Bragil Díaz o Rodrigo? Ah. Te liquidé con eso. Sí. Sí. Porque además. Se liquide con eso. Porque además son futbolistas. Que. ¿Quién debería jugar más? Son futbolistas. Muy distintos. ¿No? De posiciones. Que deberían ser compatibles. Pero. La realidad es que Vinicius y Mbappé. Y Bellingham. Van a ser inamovibles. Y va a quedar puesto para uno de ellos. Si acaso. Yo te iría a Brian. Tengo una cosa. Y hay otro más que es Arda Guller. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Me parece que va a ser el que me lo mejor de todo. Pero bueno. Tiene de sobra Ancelotti. Ahora la famosa ola. Después del segundo gol del Real Madrid. Todos los hinchas del Real Madrid. Con camisetas blancas por supuesto. Cantando el himno del Madrid. Sí. ¿Eh? Impresionante. Ahora. En este país. Tan lejos de España. De Madrid. Eh. Que hayan coreado el. El himno como lo hicieron. Bueno acá es lateral. El mercado latino lo tiene. Muy ganado. Tanto Madrid que o Barcelona. Sí, sí. El anglosajón no tanto. Eh. Creo que hay una marcada diferencia. No digo que no haya anglosajones. O gente norteamericana de origen anglosajón. Que los seguimos ingleses. Exacto. Entonces. La mayoría. Y digo. Hay de todo. Hay latinos con la caseta del Chelsea. Pero sí se puede ver la diferencia. Y otra vez. Ataca el Real Madrid. 31 minutos. 2 a 0. Busca el tercero. Acá viene la pelota de la área. Agarró una Jorgensen. Bueno. Y ahora. Se va retomando un poco lo de Rodrigo. Es muy inteligente. Florentino Pérez. Me parece que si le llega una oferta. Y vaya que puede llegar una oferta. Por Rodrigo. De 120. 130 millones. Sí, sí. Oye. ¿Cómo está el mercado? ¿Cómo está el mercado? ¿Cuánto? Hay alguien que paga 120 por Rodrigo. ¿Te parece? ¿No crees? Moica Icedo costó 140. No sé que lo compre el Chelsea. No sé que lo compre el Chelsea. Tiene razón. Es verdad. Se lo compre el Chelsea, sí. Hasta 200. Mira lo que te digo. Y mira. Y mira que si alguien necesita un delantero es el Chelsea. Está jugando Guiu. El titular es el titular Jackson que se cansa de fallar goles. Está Moisés Caicedo, el ecuatoriano. Que lo agregaron a último momento. Está en el banco de suplentes. Labia. Una pelota. El toque en Cuncu. Más atrás con Levy Colwell. 2 a 0. Está ganando Real Madrid. Encho Fernández. Toca y toca el conjunto de la Premier. Y hasta ahí llegó que se viene la contra. Se viene la contra. Y se se la dan a Rodrigo. Y se se la dan a Rodrigo. Acá ven el pase largo. Están reclamando falta. Es que si un jugador no puede cometer errores es malo gusto. Porque estructuralmente juega de lateral por izquierda a pierna cambiada. Y con la pelota se convierte en un 3-2-4-1 guardiolista. Contece el fondo donde quedan Badia Shield, Colwell en el centro de la defensa. Junto con Rich James que se vuelve el tercer central por derecha. Y malo gusto juega por dentro. Y es el hombre que no puede fallar. Y ha perdido muchos balones. Sterling. Arranca Sterling. Engancha. Está dentro del área. Sterling quiere el toque hacia atrás. Malo gusto. Sterling. Se marea. Toca. Malo gusto. Viene la pelota al área. Muy fuerte. De pasado se va a cualquier lado. Está perdido el Chelsea. Está perdido el Chelsea. Saque de venta para el Real Madrid. Aquí está otra vez el error de malo gusto que le pudo costar el tercer gol al Chelsea. Y bueno, no todas van a acabar dentro. Pero por ejemplo, contra el Manchester City, cada una de estas acababa en gol de Holland. Abrazo a César Godoy López. Que está en Maryland. A Samuel Ortiz. De Camden, New Jersey. Y también a Miggs. Dice, a la Madrid. No sé dónde está. Pero no está siguiendo Abrazo. Que está disfrutando del partido. Minuto 34. Real Madrid 2. Chelsea 0. ¿Cómo va a sufrir Chelsea en la primera este año? Otra vez. ¿Cómo va a sufrir? Si esto sigue así. Labia. Guiu. ¿Entre dos? Nada. Guiu no puede jugar en estos niveles, honestamente. Tiene 18 años, vamos a ver hasta dónde llega, pero hoy le queda gigante. Acá viene el pelotazo. Largo, cruzado. Vázquez que no llega. Y ahí lateral para Chelsea. Juega rápido. Ahí lo tenemos a Badia Gil. Enzo Fernández. Aparentemente ya hizo las pases con sus compañeros. Especialmente los franceses, después de esos cantos. La selección argentina celebrando la Copa América. Acá se viene en Cuncu. Se la entrega Madueque. Más atrás con Romeo Labia. Coluil. Malo gusto. Toca Chelsea en Cuncu. Va Labia con el cambio de frente fuerte. El que la baja es Raheem Terring. Plata el borro del área. Malo gusto para Terring. Es el descuento. Al centro para en Cuncu. Le pegó muy fuerte. La más clarita, la mejor. Era el gol del Chelsea. No sé por qué no le pegó el arco. Seguimos 2 a 0. Ha sido una tarde muy complicada para Malo gusto. Pero miren el centro que pone. Aquí lo vamos a ver. Recibe libre. Controla. Extraordinario centro entre 4 futbolistas de Real Madrid. Y Terring, que nunca ha sido un futbolista exitoso en el mano a mano. Se equivoca aquí en el pase. No llega en Cuncu a tiempo. El pase venía demasiado fuerte. Y se pierde el Chelsea. Una ocasión que le cayó del cielo. Mario Martí. Uy, qué buena pelota de primera. Qué misión de campo. Acá se viene Lucas Vázquez. Que se entrega para aquí en Brahim Díaz. Que levanta la cabeza. Vini solo por el otro costado. Levanta los brazos. La pide Vinicius. Mario Martínez el cambio. Así con Fran García. Vinicius. Hace rato que no aparece el 7 del Real Madrid. A pesar de que está ganando 2 a 0. Rodrigo. Mario Martínez. Epa, Fran García. La jugada que se mandó. Pero dejó en el camino a Enzo Fernández. Y también a Madueque. Como si nada. El toque al borde del área. Va por arriba. Sí. Rodrigo llega a esa pelota. En el rebote. Y Don Césped. Como que algo lo molestó. Listo. Pero esta temporada. Pero qué otra buena jugada de Real Madrid. Hay momentos que el partido parece los Harlem Globetrotters contra los Washington Diplomats. ¿Cómo se llaman los? Los que son títeres, ¿no? De los shows. De los amos del show. Y aquí sí. El Chelsea sin la menor tensión. Sin ni siquiera la convicción de decir. Bueno. No me pueden hacer un caño tras otro. Un lateral izquierdo. Sí. El más anónimo de todos, claro. Pero eso es lo que te da jugar al Real Madrid. Marcelo. Bueno. Pero. Fran García. Enzo Fernández. Sterling. Abarre. 38 minutos. Le queda tiempo al Chelsea. Acá viene la pelota. Para Giu. Enzo Fernández. El centro. Acá va ese gol. Gol, 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 gol. 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 De Chelsea. Madueke. De cabeza. Ante la salida de Courtois. En otra muy buena jugada. De unas cuantas llegadas. Barak de Chelsea. Por fin la manda a guardar. 2 a 1. Otra vez por izquierda. Otra vez Sterling contra Lucas. Ahora sí. Sterling toma la decisión adecuada. Y suelta el balón cuando tiene que hacerlo. Buena triangulación. Y luego Madueke. Que remata. Y aprovecha. Sí. El pase de Enzo es muy bueno. Luego hay que destacar dos cosas. Te remata en la área chica. El portero. Está amarrado. Debajo de los postes. Y luego Mérida. Fran García. Perdón. Calcula muy mal. Obstaculiza. O intenta obstaculizar. A Madueke. Y Madueke con mucha facilidad acaba rematando. Es muy bueno el pase de Enzo. Pero entre Fran García y Courtois. Abrieron las puertas. Para que cerrara Madueke. Y Madueke que ha sido de lo más destacado. Si no es que lo único destacado del Chelsea. A lo largo de esta pretemporada. Aprovecha muy bien el doble error. La fragilidad defensiva de Fran García. Y la poca capacidad de dominar el área chica. Que debe tener Courtois. O cualquier portero de élite. Ante un centro largo. El área chica por arriba tiene que ser tuya siempre. Courtois a medio metro de 99. Para mí se quedó. Fran García le mostró las palmas de las manos. Como diciendo que pasó acá. Pero bueno. Hay partido. Un buen primer tiempo. Ahora que tiene vuelta con mucha llegada. Con algunos errores del Chelsea. Con momentos brillantes diría del Real Madrid. Me gustó la primera parte. ¿Usted? Bastante. Bastante. Porque hemos visto a un Real Madrid comprometido. Un Real Madrid sabiendo que se acabaron los minutos de experimento. Que realmente fueron pocos. Dadas las capacidades que tiene de gestión. Carlos Ancelotti ante futbolistas con muy pocas vacaciones. Que se viene ya el partido oficial contra la Atalanta la próxima semana. Y un Chelsea que bueno. Es divertido verlo. Para todo aquel que no se ha oficiado al Chelsea. Realmente es un equipo que tiene muy buenas intenciones. Y que comete muchos errores. Y esto está de espectáculo. Qué buena pelota para Rajime Sterling. Puede ser el segundo. Y ojo con esta. Incare. 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 Y va. Y dos en la marca. El toque de Guido de primera. De una combinación entre Enzo y Sterling. Rodrigo. Frank García. Dani Ceballos. Uy. Una pelota casi perdida allí. Pero había falta en la jugada previa. Lo bajan a Vinicius Junior. Figura hasta ahora del primer tiempo, Brack. Vinicius ha tenido sus momentos, ¿no? Pero Lucas Vázquez me ha gustado bastante. Epa. Epa. Epa Vinicius. Epa Vinicius. Ahora me ha contado. Epa Vinicius. Epa Vinicius. Nada. Cayó Vinicius. Epa Vinicius el arre. Pero dice que no pasa absolutamente nada. Acá viene la pelota por la izquierda. Malo gusto. Enzo Fernández. Enzo Fernández. Fran lo ha hecho bien. Fran García. Lucas Vázquez por derecha lo ha hecho también muy bien. Los mejores probablemente Brahim y Vinicius. Rodrigo destacado en su jugada también. En el medio campo quizás el Real Madrid no ha tenido esa capacidad de dominar, ¿no? Durante largos trayectos del encuentro. Pero en cuanto se sueltan los tres de arriba, esos movimientos que han tenido junto a los laterales, me parece que ha sido lo más destacado, ¿no? La manera en la que combina el Real Madrid y la manera en la que se acomodan a la hora de generar jugadas dentro de un marco de pretemporada y de que el Real Madrid está apenas en construcción. Parece un equipo con automatismos muy decentes. Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Nancho se perfiló para darle de derecha, de afuera del área que se va por arriba del travesaño. Este es Enric. Mira los niños, ¿no? El brasilero de 18 años. Vallejo, que no sé qué hace ahí, pero bueno, sigue bajo contrato y a ver dónde lo colocan ahora. Y Guler y Enric, que son literalmente dos niños y que tienen mucho, mucho futuro seguramente en este Real Madrid. Y si no en el Real Madrid, que no hay lugar para todos en el mundo del fútbol durante muchos años, los oiremos seguramente. Sin lugar a dudas. Bueno, me dicen que tres minutos se vienen. Dani Ceballos no me está gustando. Oja. Otra vez. Ahora me contás. Saca Sterling, enganchó Sterling, se enreda Sterling. Pero se lo llevó por delante. ¡Qué tronco duríamos en el barrio! Sí, sí. Y ojo con Fran García, y ojo con Fran García, y ojo con Fran García. Y va, ¿eh? Muy buen primer tiempo del lateral izquierdo. Tres minutos más. Sí, señor. Tres minutos. Vamos hasta el 48. Mario Martín. Este es Militao. Mirá dónde está el central. Luka Modri. ¿Me decías, Barak, quién te gustó? No, no me está gustando Dani Ceballos. No, el otro día también. Terrible, ¿eh? Ah, Fran García. Se te escapó a Madueke. Fran García. Ahí está. ¡El centro! Era Barakín Díaz con Fran García. Y no te culpo, porque por izquierda están combinando muy bien. Intercambian posiciones. Uno es el 20, el otro es el 21. Los números de Real Madrid son naranja sobre naranja. No se pueden ver. Pero los dos han andado muy bien, lo que hace esta victoria más difícil. Primer córner para Real Madrid. Es pretemporada para nosotros, ¿no? Sí, sí, tranquilo, Ricky. Estoy a 25 abdominales de poder distinguirlo. Pero apúrate, porque ya empieza la Liga. Miércoles, jueves, viernes, no, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Acá con el centro peligroso. Jordan Senna. Lo saca con una mano y hay lateral para Real Madrid. ¡Vamos! ¡Vamos! Pelota dividida, la gana Sterling. Bien. Ya la jugó para abajo con mal gusto. Otra vez la pide Sterling. Sterling, 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 Sterling. Bajaron a mal gusto, le dieron fuerte. Madueke con la pelota. Madueke se anima, no se anima. Madueke. Dos a la marca. Ahí está Luka Modric en la marca. También está Antonio Rudiger. Madueke sigue. Nada y la perdió. Y acá se viene Vinicius. Madueke contra el mundo. A veces gana Madueke, pero generalmente gana el mundo. Un jugador atendido del otro costado. Es Colwil. Va enseguida Militao a ver qué tiene. Ojo con esta, eh. Bueno, Encho Maresca dando indicaciones para un equipo que levanta justito el final de la primera parte. Cayó mal mal gusto ese empujón de Militao. Los pisan también. No parece. Yo creo que ese más es el cuello, ¿no? Como aquí podemos ver. Cayó mal. Una primera parte muy difícil para el lateral izquierdo. Bueno, el lateral derecho que está jugando en la posición del lateral izquierdo. Tanto que ha gastado el Chelsea y no tiene una alternativa a Marco Curella que sigue descansando tras su gran Eurocopa. Buenas noticias para el Chelsea dentro de todo lo que ha gastado Marco Curella era una locura y mira, en la Eurocopa demostró que por ahí no fue tan locura como parecía. Ahora falta que juegue en el Chelsea, la mitad de bien que como jugó en la Eurocopa con España. Pero aún así, con más de 100 años de historia. Más. Qué premio para Gasperini, lo bien que ha estado la Atalanta desde que asumió. Tremendo. Lleva casi 10 años a muy buen nivel. Es que ya desde lo que hizo en el Genoa fue maravilloso. Y en la Atalanta se ha convertido en un símbolo, ¿no? Que ha cambiado la historia de la DEA. Uy, qué buena pelota. Qué buen cambio de frente. Lucas Vázquez. Prefiero meter la pelota para Brahim Díaz. Vinicius muy cerca. Luka Modric. Díaz. El cambio. Mario Martín. Está en posición adelantada. El lateral derecho. El toque hacia atrás. Y el arrocho dice que se termina el primer...